Trabajo high sky, fly en el Indica, sativa, amnesia, haze, vamos a la playa, parcero, a fumar. Todo el mundo a la cripta, fumando la cripta, parcero, ven aquí, saliendo el sol. Cripta T, fumando la cripta T, fumando la cripta T. Todo el mundo a la cripta, fumando la cripta, parcero, ven aquí, saliendo el sol. Todo el mundo a la cripta, fumando la cripta, parcero, ven aquí, saliendo el sol. Estoy sentado aquí en la playa, fumando, ven aquí, saliendo el sol. No me siento muy bien, pero estamos aquí gozando el sol, gozándola muy bien. Trabajo high sky, fly en el Indica, sativa, amnesia, haze, vamos a la playa, parcero, a fumar. Todo el mundo a la cripta, fumando la cripta, parcero, ven aquí, saliendo el sol. Trabajo high sky, fly en el Indica, sativa, ven aquí, saliendo el sol. Cripta T, fumando la cripta T. Cripta T, fumando la cripta T. Todo el mundo a la cripta T, fumando la cripta T, parcero, ven aquí, saliendo el sol. Todo el mundo a la cripta T, fumando la cripta T, parcero, ven aquí, saliendo el sol. Gozándola muy bien.